Si la caza del jabalí verdaderamente te apasiona, serás capaz de madrugar sin obligación. No te importará soportar los síntomas de las enfermedades, ni el cansancio acumulado doblegará tus fuerzas. Amar lo que haces es la condición más importante para llegar lejos. Y eso los cazadores lo sabemos bien. Con la discreción de la oscuridad, Iván Carrillo sale en busca de su sueño más anhelado. No es fácil cortar el paso de un viejo macareno. Además, la oscuridad no es su único aliado. El escudero, paciente y servicial, lo protege y dará la vida por su señor si fuera necesario. Trazar una estrategia, controlar el aire, luchar contra el frío y llegar a la desesperación en ocasiones no será suficiente. Paciencia con un poco de suerte son los ingredientes clave para ganar en este juego de luces y sombras. Iván Carrillo es un esperista de cuna. El jabalí es la especie de caza que protagonizó su bautizo cinegético. Como muchos cazadores, desde niños se sentaba detrás de su padre a observar cómo caía la noche y a esperar. Las primeras sensaciones al sentir los pasos cerca, los chasquidos que rompen el silencio de la noche o los atronadores disparos que restallan en la quietud de la sierra, se quedaron grabados para siempre en su memoria. Para mí la caza del jabalí es una pasión que tengo desde bien pequeñito. Mi padre me la ha ido metiendo en vena. Con los años aprendió nuevas modalidades de caza. Con su arco en aguardo o con rifle en rececho y montería, Iván cubre todo el abanico de lances que un cazador de mayor puede experimentar. También los he conseguido cazar con arco, los he tenido, los he sentido cerca en un puesto subido con mi padre. Recuerdo hace muchos años en los que estábamos con el arco los dos subidos y nos entraron dos machos y empezaron a pelear en el comedero y eso me empezaron a temblar hasta las piernas del nerviosismo. Se me salía el corazón, notaba el corazón en todo el cuerpo. Cuando yo realmente viví eso fue cuando me enganché a la pasión de la caza del jabalí. Ahora los consigo cazar a larga distancia con el rifle, pero he probado un poco todas las modalidades y cerca, lejos. Me encanta cualquier forma de cazar este precioso animal. Ahora, en plena primavera, se encuentra en un momento complicado. Como mucha otra gente sufre una fuerte alergia al polen. Sin embargo, ese no es motivo suficiente para quedarse encerrado en casa. Acude al coto con un cargamento de pastillas para paliar los estornudos y se dispone a buscar un lugar para realizar el aguardo. Esta zona de la provincia de Guadalajara es escarpada pero con valles y zonas de agua. El medio perfecto para el jabalí. Iván acaba de montar un nuevo elemento de puntería a su rifle Howa HS Precision. El visor Nico Stirling Diamond LR6 a 24 por 50. Junto con munición del calibre 308, cree que es un equipo excelente para realizar un lance en este terreno. La caza del jabalí requiere tiempo. Aunque en muchas zonas las poblaciones están desbordadas, no es fácil de localizar. Precisamente por su instinto esquivo y desconfiado, busca la oscuridad para moverse entre manchas espesas de vegetación, descubriéndose en muy pocas ocasiones y solo para cubrir sus necesidades vitales. Además, los grandes machos cuentan con un factor sorpresa. El escudero. Esos animales de menor edad y tamaño que ofrecen protección a cambio de sabiduría. Si consigue librar los peligros propios de la noche, ellos también se convertirán en grandes macarenos. Si no, habrán salvado la vida de su señor. En el terreno seco no es sencillo encontrar señales de sus querencias. Por eso, las bañas y charcas son un libro abierto para el cazador. En las zonas húmedas se puede intuir la entrada y salida, descubrir pasos, adivinar el tamaño o incluso el sexo de los jabalíes que acuden al lugar. Aunque solo los más expertos son capaces de acertar en esas predicciones. En esto de cazar jabalíes no hay universidad ni teórica. Y la mejor escuela son las horas de monte. El barro, gran aliado para recoger información, puede llevar al engaño a los noveles. Aquí es donde, si tenemos suerte, podemos intuir si nuestro cochino entra en solitario o tiene compañía. Encontramos otra pista muy precisa cerca de estas charcas. Son los rascaderos, troncos que estos animales eligen para rascarse y eliminar parásitos. Aquí puede calcularse la altura que tienen. Incluso pueden verse pelos y algunas colmilladas. Con toda la información recogida y la experiencia de muchas esperas en el mismo terreno, Iván ya tiene decidida su estrategia. Va a apostarse dando cara a un testero lejano, por donde puede ver varios pasos que tiene tomados los jabalíes. Pero como la distancia es larga y es difícil alumbrar tan lejos con focos de luz, esperará a las primeras luces del amanecer para hacer una espera que muchos llaman de recogida. Iván llega al lugar elegido cuando apenas se ve un hilo de luz. Busca una entrada al puesto contraria a las querencias de los animales y entra en silencio hasta el lugar exacto. Ya he llegado amaneciendo al campo, ya estábamos colocados y hay que esperar un poco a que aclaré un poco la luz, a que suba un poquito el sol para poder disparar a larga distancia, ya que con poca luz es muy complicado. Es un momento de transición entre la noche y el día. Poco a poco, los sonidos, los aires o los colores van cambiando. El mirlo es una de las primeras aves que eclipsa el sonido tétrico de cárabos y chotacabras. La aurora va difuminando las últimas estrellas y revelando sombras e informes que resultan ser piedras y chaparros. La mente del cazador juega con la imaginación, creando confusiones un tanto evidentes. A partir de este momento comienza la cuenta atrás. Ya hay luz suficiente para realizar un disparo en el testero de enfrente. Por contra, cada minuto que pasa reduce las posibilidades de que estos animales se expongan a la claridad del día. Ahora los prismáticos juegan un papel fundamental. Iván no se despega de sus Nico Stirling Mentor HD en 8x42 y observa cada claro entre la maleza en la ladera de enfrente, entre 300 y 500 metros de distancia. Y ya con suficientemente luz, hemos localizado un macho que ha salido a unos 500 metros en un sitio que yo ya tenía bastante estudiado y ha pasado en una senda que tienen ellos que las tengo bastante descontroladas. Un cochino aparece entre dos matas. La mañana está avanzada y puede ser la última oportunidad. ¿Será este el cochino grande que dejaba sus huellas en el barro? El tiempo corre en contra del cazador, que tras unos instantes de rápido análisis decide de disparar. Se prepara. Debe apoyarse bien y apretar el gatillo con delicadeza, pues la distancia supera los 400 metros. Es entonces cuando un sabor agridulce invade a Iván. Por un lado el disparo ha sido perfecto, pero la sorpresa ha venido justo después, cuando un gran Macareno ha aparecido de la maleza a unos pasos de su escudero. Todos los días se aprende algo, y es que los viejos jabalís saben más por viejos que por jabalís. Claro, con la sorpresa de que cuando hemos tirado, de repente ha salido un macho un poco más grande detrás de él. Que me he quedado un poco diciendo, ostras, tenía que haberme esperado. Por eso muchas veces hay que darles ese tiempo, que normalmente vemos el jabalí y nos cegamos, el jabalí, el jabalí, el jabalí. Tenía que haber esperado un poco para ver y localizar que había otro macho detrás de él. Tras unos instantes para asimilar la situación, Iván acude a cobrar su bien merecido jabalí. Y por eso me gustan tanto las esperas, porque por cosas como estas nos sorprenden. Bueno, pues esta vez estamos con el Howa HS Precision, modelo 1500, calibre .308. La verdad que ya lo conocéis de anteriores vídeos, una pasada. El rifle que ha usado Iván es el mismo que portaba en jornadas anteriores de recechos corceros, el Howa HS Precision en calibre .308. En cuanto al visor, ha probado con éxito el nuevo Niko Stirling Diamond LR, 6x24x50. Son visores de gran calidad precio y con buena transmisión de luz perfectos para este tipo de lances. Están fabricados en una sola pieza de aluminio aeronáutico. Se suministran con dos torretas balísticas de elevación intercambiables, con corrección de ¼ de MOA. Este modelo lleva retícula iluminada en color rojo y en color verde, que lleva 5 intensidades. Esto es muy útil para las esperas en el amanecer. Cuando te vaya cambiando la luz puedes regular la intensidad de la retícula, del color. Y cuentan con retícula iluminada en verde y rojo y regulación en intensidad, que está grabada en la lente Microlux ET Generación 3. Ha peleado con la alergia, ha leído las señales del monte y ha realizado un disparo perfecto. Sin embargo, Iván ha mordido el anzuelo, cayendo en la trampa del escudero. El auténtico maestro de sierra continúa defendiendo su territorio. Ahora está más avisado que antes. La caza no ha terminado. No, no, no. ¡Oh, no! Gracias por ver el video.